Buenos días, nos da mucha alegría estar nuevamente en Redificando Hogares. Gracias a Dios por Radio Voz. La voz del Evangelio. Tú nos puedes escuchar por el 106.3 de FM, las diversas plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, todas las que tú quieras pensar, Twitter. Gracias a Dios por Radio Voz que siempre está proclamando el Evangelio. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí en este sábado hermoso compartiendo contigo un mensaje precioso, un tema hermoso en Redificando Hogares. Tu programa ya casi casi preferido. Damos las gracias a Dios porque nos sigues y ojalá que sigas compartiendo con nosotros el Evangelio. Bueno, agradezco profundamente este privilegio que se me da de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de esta emisora que está en Tecama, Estado de México. Agradezco a Verónica Olvera, la licenciada Verónica Olvera, titular de Redificando Hogares. Desde allá está escuchándonos en la iglesia Unipam Kiosco en San Pablo, Tutitlán. Ella es la que me hace el favor de invitarme a participar y pues lo hago con mucha alegría, con mucho gozo. Tengo muchas, muchas correos por agradecer que nos siguen. No sé ni por dónde empezar, son diversas hermanas, pero voy a comenzar por los grupos de estudio. El grupo de estudio de los jueves aquí, perseverantes hasta decir basta. Seguimos en pie firmes y adelante cada jueves. Otras perseverantes hasta decir basta, nuestras hermanas hermosísimas. El estudio de los miércoles de nuestro pastor César, que gracias a Dios está muy mejorado, muy mejorado y damos gracias a Dios por todos los que nos siguen en todo lugar. Vamos a comenzar desde aquí, las zonas conurbadas de lo que es Ecatepec, Chincóncuac, por allá está Mari. Te mando saludos, Mari. Te es poco, después nos sigue por acá por el Pachuca Hidalgo, Rosita, que siempre está propagando el evangelio a través de las redes. Y a ustedes, amadas hermanas, que también lo comparten. Estamos en Tamaulipas, allá está Male, que también nos escucha. Estamos en Veracruz, estamos en Villa Nicolás Romero, allá está Teresita, está Teresita en San Cristóbal, Ecatepec. ¿A quién más? Déjenme decir. Ah, está Yolita, está todavía más lejos. Está, déjenme ver, Villa del Carbón, más allá de Villa del Carbón, este, bueno, la Chiquirribera, está Ana Isabel, Carmen, allá en la Ciudad de México, Chiapas, Chiapas nos escucha, Delicias, nuestra hermana Delicias, por allá propagando el evangelio también. Y miren, no quiero admitir a ninguna, allá en Estados Unidos, en Georgia, la hermana de Verónica, que también propaga el evangelio y siempre es fiel radio, escucha de Radio Voz. Y no terminaría, no terminaría de agradecer a Dios por sus vidas, por el apoyo tan grande que nos brindan y que está atentas a apoyarnos con sus oraciones, bendiciendo el programa, bendiciendo Radio Voz, porque de veras que es muy necesario bendecirnos día con día, cuando vemos la situación tan difícil, tan, tan tremenda que estamos viviendo. Y que muchas veces lamentamos y decimos, bueno, pues, a mí me luego me llegan los reclamos, pues, ¿dónde está Dios? Yo te quiero decir una cosa, pues, conforme al tema que hoy se llama Volverte a Ver, vamos a ver dónde está Dios, dónde está Dios, Volverte a Ver. Entonces, verdaderamente damos gratitud a nuestro hermoso Padre Santo, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, porque su gracia no deja de ser, su amor no cesa, es una fuente inagotable. Su amor y su gracia empapan con fe y esperanza a todo aquel que le buscan. Entonces, yo te pido que no te desanimes, que sigas adelante, pero vamos a ver cómo solo tú no puedes hacerlo. Solo no puedes hacerlo. Necesitamos verdaderamente la gracia, la misericordia de nuestro Señor para poder seguir adelante. Fíjate que te voy a platicar algo que decía mi abuelita. Tuve una abuelita hermosísima, no tienes idea cómo era mi abuelita. Ya te conté una ocasión que ella hasta cantaba a mi abuelita. Entonces, este, pero ahora te voy a contar que mi abuelita decía, pórtate bien, hija, pórtate bien. Y entonces me decía, porque Dios te está viendo. Y pórtate bien, porque Dios te está viendo. No sé cuántos de ustedes les decían esa frase. Pórtate bien, porque Dios te está viendo. Y de veras que es impresionante cómo la gente, pues mi abuelita fíjense que murió de 103 años. Ella todavía pedía levantarse a la barca de atrás, todo eso estaba en su cabal juicio. Ella estaba muy sana. Yo creo que a sus 103 años estaba más sana que yo. Entonces, este, pues, esa abuelita hermosa tenía toda la razón. Porque Dios te está viendo. Les quiero relatar que a través de mi caminar en Cristo, desde un principio, desde un principio, desde un inicio, Él me mostró dónde estaba. A través de los años que vivimos en mi diario vivir, puedo decirte con certeza que Dios es fiel a lo que dice su palabra. Que Dios no miente y que cumplirá sus promesas día con día. Y lo podemos ver en nuestro entorno. Bueno, mira, desgraciadamente estamos viviendo tiempos difíciles. Pero para esos tiempos difíciles, el Señor Jesucristo dijo que por nada, dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía porque yo he vencido. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Con Cristo, con Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Compartí con ustedes muchas fotografías, creo que el año pasado, de que pensamos en hacer algo en nuestra cuarentena, que decíamos. En nuestra... Pues, estábamos así como encerraditos y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues, vamos a llenar nuestro patio trasero de flores, de plantas. Y esto nos va a alegrar, nos va a alegrar. Y todas las flores, todas las rosas, lo que nazca ahí, Padre Santo, son para ti, son dedicadas a la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y les quiero decir que están hermosas, hermosas lo que siguen. Y así es toda persona que es sembrada en Cristo. Es importante pensar que no es religión. Es importante que tu religión y mi religión no nos va a llevar a ningún lado. Lo que quiere Jesucristo es una relación viva. Viva, viva, día con día, caminar con Él. Él derramó totalmente su vida en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, para establecer ese puente entre Dios y tú, porque Él dijo claramente, vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El tesoro de la comunión entre su creación y Dios por el pecado. Bueno, está bien, yo te recomiendo que lo que ya sabemos, cuidarnos, no ir a donde hay mucha gente, un doble cubrebocas y la sana distancia y todo eso. Pero nos preocupamos mucho y desgraciadamente han partido seres de, bueno, es terrible. Hasta familias casi, casi completas han perecido porque. Se han contagiado. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay otro virus que nos mata y no nos damos cuenta. Ese virus mató la relación, la cercanía de la creación de Dios con Él. Y eso fue Adán y Eva en el paraíso. Se acabó, se rompió la comunión con Dios, esa unidad con Dios, la común unión con Dios se rompió. Porque recordemos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Él no habita donde hay pecado. Y este virus terrible que nos apartó y nos aparta de Dios, porque cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Cuanto todos hemos pecado. No hay justo ni aún no hay quien haga lo bueno. Decía Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. El Padre es bueno. Claro que Jesucristo es bueno. Es la fuente de amor inagotada. Entonces, fíjate, no nos preocupamos por eso. Y nuevamente, en el afán, en la ansiedad, nos dice el Evangelio que en los posteriores tiempos estaremos todos moviéndonos para un lado y para otro. Y que no nos podrán detener. Unos en las compras, otros en los compromisos sociales. Otros, no, pues que en el trabajo. Otros en los quehaceres. Y no nos quedamos quietos para ver quiénes somos, de dónde venimos. Y no solamente cuando sentimos la situación crítica, el problema, la dificultad, la prueba, que ya no podemos más. Levantamos los ojos y en vez de clamar a Dios, perdóname, le reclamamos. Y le dice, ¿dónde estás tú? Si existes. Pues sí existe. A pesar de tu incredulidad, Él existe. Fíjate lo hermoso que dice la escritura, que hasta el último de nuestros cabellos está cortado. Y yo ahorita veo mis cabellos y digo, ay, pues, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Cuántos tendré? Y es increíble la grandeza del amor y el cuidado de Dios. Había un hombre grande, 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 conforme al corazón de Dios, el rey David. Y él escribió un salmo hermoso que te quiero compartir en esta mañana y que vamos a volver a ver a Dios de una manera y de otra en esta escritura. Fíjate qué dice la escritura. Oh, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Ni caminar y ni acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Toda, detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Cuando tú percibes y sabes que Dios está contigo, te cambia la vida, te cambia el entorno. Dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Quiero decir que Él conoce todo lo que te sucede en el día. Todo. Que Él está contigo. Que Él conoce nuestros pensamientos. Y al conocer nuestros pensamientos, quiere decir que se preocupa. Que se preocupa por lo que te está sucediendo. Entonces nosotros podemos saber que Dios me da identidad. Que tengo un Padre que se preocupa por mí. Que está, que soy conocida por Él. Que conoce mi carácter intemperante. Sobre todo cuando estoy en este encierro. Que ya veo con malos ojos a mi esposo. Que le grito a mis hijos. Que no me alcanza. Que ya subieron mucho los jitomates y las cebollas. Y, ay, ay, ¿qué hago? Y ya no aguanto este encierro. Y ya me quiero ir al mar. ¿Te fijas? Y Dios conoce tus pensamientos. Conoce que ya te cae mal hasta tu propia familia. Lo conoce. Lo sabe. ¿Qué te parece? Conoce que tú ya estás harto o harta de atender a la persona que está enferma. A la persona que necesita de tu ayuda y de tu misericordia. ¿Qué diferente sería cuando tenemos esa conciencia? De que tú conoces cuánto me siento y cuánto me levanto. Entiendo que tienes mi pensamiento. Todo sería muy diferente. Me detendría verdaderamente para levantar la voz. Y para actuar de manera violenta. Me detendría porque sé que Dios está a mi lado. Dice, conoces mis caminos. ¿Por qué debe temer? ¿Por qué vamos a tener miedos? Y Él está con nosotros. Él dice, conoce nuestros caminos. Y sobre todas las cosas, dice, detrás y delante me rodeas. Y sobre mí pones tu mano. Cuando estás en la angustia, en la desesperación, en el dolor, en el lamento, en la lágrima. Viene, viene Dios y pone su mano sobre ti. Pero ¿sabes qué? La falta de quietud. La falta de conocimiento. De esta maravilla. Es que tú no lo percibes. Ni lo entiendes. Y sigues reclamando. Si Dios existiera, pues sí existe, pero no lo percibes. Porque Él actúa como un silbo apacible y suave. Viene y nos acaricia, pero siempre y cuando estemos quietos y le permitamos actuar en nuestra vida. Yo te digo, ciertamente he visto esto en muchas vidas. Dios me lo ha permitido a través de la proclamación de su evangelio. He ido a lugares a donde, a hogares. Aquí acuérdense que el programa es reedificando hogares. He ido a hogares destrozados. Por el adulterio. Allí he estado y hay mucho dolor. Mucho dolor por la traición, por la ofensa. Por el abandono muchas veces. Hay mucho dolor por los niños desamparados. Entonces, es muy doloroso ver esto. He visto a gente que se persinaba para salir a robar. Se persinaba para ir a robar. Cuánta ignorancia de que aquí el salmista nos está diciendo, tú conoces cuando me levanto y cuando me siento. También he visto, de alguna manera, cosas que no tienes idea. Hay cosas que no se puede decir, gente herida, lastimada, abusada. He visto cómo viene Dios y les levanta. Y empiezan a caminar conforme, conforme al corazón de Dios. David era un varón conforme al corazón de Dios. Solo tú no puedes. Fíjate, lo que decía el apóstol Juan, lo que dice en la primera carta. Dice, ¿verdad? Él decía que lo que era desde el principio, lo que nuestros, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice, lo que han palpado en nuestras manos. Porque ellos estuvieron con Jesucristo. Y ellos vieron las señales, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. El Señor Jesucristo levantó a una adúltera del piso, ¿no? Y me maravilló porque la llevaron, pues, los encontraron, como dicen, vulgarmente, infraganti. Y, ¿por qué nada más llevaron a la mujer, al hombre no lo llevaron? Porque también estaba de adúltero. Entonces, pues, la ley era que ella iba a morir apedrada por el adulterio. Y la llevan con Jesús. Y Jesús se inclina y les dice, bueno, pues, sí, ¿verdad? Este, le quieren poner a prueba a ella. O sea, que está libre de culpa, pues, arroje la primera piedra. Y, pues, podemos ver que todos, cuando Jesús viene y te confronta y te habla tu vida, escúchalo. Escúchalo. Sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, lo hemos escuchado. Lo hemos visto y hemos palpado. Cuando, por su gracia, nos da el arrepentimiento y nos da la fe a través de ese toque. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Después dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmo 139. Y, ¿sabes qué? Su misericordia es tan grande, tan grande. No sé cuándo has ido al mar. Párate aquí, en la orilla. Y ve. Y si alcanzas a ver el final del mar. Y si levantas los ojos al cielo y puedes ver el infinito. Más grande es la misericordia de Dios. Y es nueva cada día. Porque el Señor conoce tu debilidad y conoce la mía. A esta mujer, el Señor la levanta, la ilumina, ilumina su entendimiento, le da vida a su espíritu. Y Él puede iluminar tu espíritu y puede iluminar tu entendimiento. Para que ya no te lastimes. Para que sanes las heridas a través de sus viagas. De sus viagas preciosas. Yo lo he visto. Lo he visto. Hogares reedificados en la roca. En la roca. Porque reciben el amor, el perdón, la misericordia de Jesucristo. A través del arrepentimiento y de la fe. Lo he visto. Y no tienen ni idea cómo me alegro. Que todavía subsisten esos hogares en la fe. Subsisten. Siguen adelante. Me admiro de cuántas cosas he visto. De cómo he visto. Al Señor actuar. En aquel que estaba paralítico. En aquel que estafaba. ¿Verdad? Que estafaba. Y recuerdo a un líder. Bueno, dos. Dos líderes. Me tocaron dos líderes. Que han de entender la situación personal de cada uno. Una autosuficiencia tremenda. Porque no eran ni. Uno era líder petrolero. Y el otro era líder de tránsito. Se hacen de imaginar. Entonces nos convocaron a hablar con el líder petrolero. Porque le descubrieron que tenía un tumor canceroso en el cerebro. Y entonces dijeron. Pues vayan y uno de sus familiares era cristiano. A mí no me escucha. A mí no me escucha. No quiere nada. Y dice que mejor se muere. Y ya no quiere comer. Después de ser un hombre que. Olvídense. Tenía. Ahora sí que autoridad. O salta. Y tienen una idea de cuando. Estamos en un poder y no lo sabemos manejar. Porque no tenemos a Dios. En cambio cuando tienes a Dios. Tú vas a beneficiar a todo el que te rodea. Vas a beneficiarlo. Este hombre se estaba dejando morir. Nos pidieron que fuésemos a visitarlo. Que fuésemos a verlo. Y me acompañaron. Extraordinariamente me acompañaron. Tres personas más. Todas mujeres fuimos. Y nos abrieron la puerta de la casa. Y el Señor estaba totalmente abatido. Muy decaído. Y empezamos a predicarle el amor de Jesucristo. Y a decirle el propósito que. Pues él tenía para su vida. A pesar de esa tribulación. Por la que estaba pasando. Y lo convocamos a. A que. Confesara el nombre de Jesucristo. Como Señor y Salvador de su vida. Y que se dejara aquí. A partir de ese momento. Comprendió. El hermoso mensaje. Donde dice. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigenito. Para que si usted cree. Usted. No se pierda. Si no tenga vida eterna. Y este mensaje. Es para ti. Que estás escuchando. Sí. Para ti. Que estás escuchando. Dios tiene un plan. Para tu vida. Que no te pierdas. Sino que tengas vida eterna. Y pues a pesar de la situación. Y la dureza. Y la. Pues la. La personalidad. Y el carácter de esta persona. Él se doblegó. Rindió su. Su. Vida a Jesucristo. Con un llanto incontenible. Y dijo. Me voy a operar. Y traiganme de comer. Entonces. Ay. Qué gozo. Qué gozo. Ver a mi Jesús. Actuar. Ahí llegar. Con su Espíritu Santo. Y alumbrar. El entendimiento. De este hombre. Darle vida. A su Espíritu. Porque. Si. Si. Si no nacemos de nuevo. Qué creen. Nuestro Espíritu. Está muerto. Fíjense. Qué dice aquí. El salmista. Estamos viendo. Que entonces. Dios es ovni. Ovni. Siente. Que todo. Lo conoce de mí. Todo lo sabe. Aún está la palabra. En mi boca. Y él ya. La conoce. Conoce. Mis íntimos. Pensamientos. Ahí donde. Nadie. Puede entrar. Él sí. Él sí. A través de su Espíritu. Fíjate bien. Nosotros lo podríamos tomar. Como. De alguna manera. Lo podríamos tomar. Como. Como. Permítanme tantito. Si me ayudan con la conexión. Porque parece que no está bien. Este. Gracias. Disculpe. Y voy a. Tratar de enfocar la pantalla. Porque como que no. Se ve bien. La pantalla. Y este. Bueno. Entonces. Les decía. Es importante. Ver que. El Señor. Lo podemos ver. En esas señales. Y milagros. Que hace día con día. Cuando tú. Te dedicas. Su evangelio. A la persona. Que está herida. A la que está lastimada. A la que necesita. La gracia y el amor. La misericordia de Dios. Entonces. Fíjate bien. Después. Esa es. Que. Es la omnisciencia de Dios. Y ahora vamos a ver. El versículo 7. En adelante. A donde dice el salmista. Regresa David a decir. A donde me iré de tu espíritu. A donde huiré de tu presencia. Si subo a los cielos. Allí estás tú. Y si en el Seol. Hago mi cama. Allí estás tú. Si como. Si tomo las alas. El alba. Y habito en el extremo del mar. Aún ahí. Me guiará tu mano. Me asirá tu diestra. Y si digo. Ciertamente las tinieblas. Me cubrirán. Y si a la noche. La luz. Te me rodea. Aún las tinieblas. No encubren de ti. Y la noche resplandece. Como el día. Lo mismo te dan. Te son las tinieblas. Que la luz. A donde me iré de tu espíritu. A donde me iré de tu presencia. Cuando comprendes. Que Dios tiene cuidado de ti. Cuando comprendes el amor de Dios. No es que te sientas vigilado. Ni atemorizado. Todo lo contrario. Te sientes confiado. Confiada. Plenamente. En el amor de Dios. Que hay alguien. Por sobre todas las cosas. Que te ama. Como nos ama el Señor. Como nos ama. Es importante ver. Que ese amor está plasmado. En la cruz del Calvario. Ahí está plasmada. Toda la sangre preciosa. Que tiene el poder. Para vencer el pecado. Y la muerte. Nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte. Venció el pecado. Resucitó al tercer día. Y así. Con ello. Unirnos con su Padre. En una relación de amor. Y misericordia. Y llevarnos. A. La reconciliación. Llevarnos a la restauración. Pero con alguien. Muy. Importantísimo. Que nuestro Señor. Jesucristo dijo. Les dijo a sus discípulos. Cuando cumplió su obra. Ahí en la cruz. Él les dijo. Es necesario. Que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya. Les enviaré. Al Consolador. El Espíritu Santo de Dios. Es necesario. Que yo me vaya. Para que Él venga. Fíjate. Te quiero. Compartir. Que es esto. Tan hermoso. David. David era un hombre. Conforme al corazón de Dios. Y el Espíritu Santo. Pues no era muy conocido. Por todos. Aunque los profetas. Y los sacerdotes. Eran ungidos. Pero. En el nuevo pacto. Por la sangre preciosa de Cristo. Cuando tú naces de nuevo. Eres sellado. Por el agua. Y por el Espíritu. En alguna ocasión. Ya vimos la historia de Nicodemo. Cuando el Señor Jesucristo. Le dice. Te es necesario Nicodemo. Nacer de nuevo. Y veíamos. Quién era Nicodemo. Un fariseo. Un sacerdote. Un principal. Un maestro de Israel. Cuántos religiosos sabemos. Pero. No hemos nacido de nuevo. El Señor dice. Que es necesario que nazcas. Del agua y del Espíritu. Y esto nos lo marca. Muy claro. El Señor Jesucristo. En San Juan 1.12. Donde dice. ¿Verdad? Este. Que. Que a todos los que les recibieron. A los que creen. En su bendito nombre. Les da la autoridad. La potestad. De ser llamados hijos de Dios. Pero. Ellos no son engendrados. De carne. Ni de sangre. Sino. De la pura voluntad. De Dios. O sea. No somos. Ya. Hemos nacido. De. El agua. Fíjate. Bien. Qué hermoso. Y abre bien los oídos. Porque. Acuérdate que. Estamos viendo. Oyendo. A nuestro maravilloso. Dios. En el versículo 13. Dice. Porque tú formaste. Mis entrañas. Me entretejiste. En el vientre de mi madre. Te doy gracias. Porque has hecho. Mucho maravilla. Maravillosas son tus obras. Y mi alma. Lo sabe muy bien. No fueron encubiertos. Tierra. Y mis huesos. A pesar de que fui hecho. En lo oculto. Y entretejido. En lo profundo. De la tierra. Tus ojos vieron. Mi embrión. Y en tu libro. Está. Escrito todo aquello. Que a su tiempo. Fue formado. Sin faltar. Nada de ello. Ni un cabellito. Ni un dedito. Nada de ello. Cuán preciosos. Me son. No dio tus pensamientos. Cuán grande. Es la suma. De ellos. La vida. La vida. Porque tú. Formaste mis entrañas. Desgraciadamente. Vemos que ahora. Hay muchas personas. Hasta. En multitud. Se juntan. Por arrebatar la vida. De un bebé. En las entrañas. Cuando dice aquí. El salmista. Que Dios. Nos. Tejió. En el vientre. De nuestra madre. Y ojalá. Que algún día. Podamos hablar. De anatomía. De nuestro corazón. De nuestro hígado. De nuestros pulmones. Que ahora. Están amenazados. Por este virus. Pero. Como. Nuestro Dios. Nos diseña. Tan perfectamente. En el área. Psicomotriz. En el área. Del aprendizaje. En el área. Psicoemocional. Pero. El área espiritual. Está totalmente. Olvidada. Y aquí. Que el reino de los cielos. Sufre violencia. Pero los violentos. La arrebatan. Porque. Es importante. Que si hay. Violencia. En este mundo. Entonces. Entonces. Si Dios. No se puede. Si Dios. No. Es necesario. Que tú. Te levantes. En el poder. Del Espíritu Santo. Hermana. Hermano. Iglesia de Dios. Aviva. El fuego. A viva. Clama. Pide perdón. Vamos a pedirle perdón al Señor. Levantémonos. Por todos aquellos. Que están en dolor. Que todavía no viven. Que están. Como ese valle. De los huesos secos. En el Espíritu. Para que venga. El Espíritu Santo. Y sople. Sople. Sople vida. Porque. Él los formó. Y dice que en su libro. Está escrito todo aquello. Y que crees que hay otro libro. El libro de la vida. Y yo te pregunto. ¿Estás seguro. De tu identidad. El día de hoy. Como hijo de Dios. Eres hijo de Dios. O eres creación de Dios. Ya naciste de nuevo. O piensas que por tus buenas obras. Te vas a salvar. Le dices al Señor. Señor. Dios. ¿Sabes qué? Pues. Está bien. Que te dice a tu hijo. Jesucristo. Pero yo soy más bueno que él. Pues. ¿Sabes qué? No lo necesito. Yo. Mejor sigo mi filosofía de vida. Ajá. Yo sigo mi filosofía. Entonces. ¿Qué? ¿Qué necedad del mundo? ¿Qué necedad del mundo? ¿Qué rebelía? Nos estamos acabando. Nos estamos destruyendo. Por ser rebeldes. Por ignorar. Tan maravillosas. Maravillosas. El maravilloso conocimiento de Dios. Su palabra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Te dice que tú no estás solo. Que no estás solo. El segundo punto que aquí estamos tratando. Es que tú no estás solo. En la prueba. En la dificultad. En la situación difícil. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Quién me ayudará? Ve a Cristo. No habla tu rodilla. Acércate confiadamente al trono de su gracia. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Hombre. No te equivoques. No. Mira. Nos han llenado de creencias falsas. Nos han llenado para que tu alma se pierda. Acuérdate que el Señor Jesucristo nos enseñó el maestro. Y el maestro nos dijo. No te preocupes. No te preocupes del que puede matar tu cuerpo. Mira. Ni te preocupes. Solamente haz lo que te toca. Ser responsable en esta situación de pandemia. Cuídate. Cuida a los tuyos. Vacúnate. ¿O qué no te vacunaron contra el sarampión, la varicela? No te vacunaron contra la polio. Por eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora que el chip y que esto y que el otro? Porque percibimos que los tiempos a donde viene el juicio de Dios, a donde viene la justicia de Dios a resplandecer, lo sabemos. Lo sabemos que Jesús viene y viene pronto. Viene pronto. Y nos va a decir qué hiciste cuando se te predicó el evangelio. ¿Fue olor de vida para ti? ¿O preferiste el olor de muerte? Correr al ídolo muerto, al que ni se mueve, ni camina, ni oye, ni entiende. Que tú lo tienes que cargar y lo tienes que colocar. Son tiempos a donde dice el Señor que los adoradores buscarán adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso muchas iglesias cerraron. Ahorita muchas nuevamente, no sé si nos ponen en rojo, nuevamente a cerrar. Pero ¿a dónde vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Tales de adoradores, Dios busca que le adore. ¿Le estás adorando en espíritu y en verdad? ¿O estás postrada nuevamente o postrado ante alguien que ni siquiera dio la vida por ti? No te equivoques. Dale gracias a Dios porque Él te ha dado identidad, Él te conoce, Él sabe tu carácter, sabe tu necesidad, tu preocupación. Él jamás te deja solo, no estás solo, no estás sola. Él conoce la injusticia por la que estás pasando. Él conoce tu opresión. Hay mucha gente oprimida, mucha gente oprimida. Les voy a decir que en pos de ir desesperados por una solución, muchos buscan demonios. Los demonios los oprimen y me ha tocado también ver eso. Me ha tocado que hasta me estremezco de pies a cabeza, pero salto y brinco de gozo cuando veo el poder de Dios. El poder de Dios que libera, que libera, libera verdaderamente. Sana, levanta, restaura y hace una nueva creación. De modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él las empieza a hacer nuevas, nuevas, nuevas. Entonces, fíjense bien. Dice aquí, nosotros podemos ver que hay una ambivalencia en el ser humano. Dice, ay, es que Dios me está viendo, me está vigilando. Ay, qué temor. No, ¿por qué tenerle temor? Porque no lo conoces, al contrario. Darle gracias porque Él está omnipresente, porque Él me conoce, porque Él me cuida, porque Él me protege. Te voy a poner el ejemplo. No sé si tú has tenido hijitos, si tienes hijitos, sobrinos o alguien o tú misma cuando eras niño o niña. Ibas a jugar a un parque y de repente te corrías y corrías y de repente volteabas así. Y mi papá o mi papá o mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ya veías a distancia y veías al hermano, al hermano que te estaba cuidando. Ya, seguías jugando, seguías jugando. Así debe de ser nuestra relación con Dios. Así debe de ser, de gratitud, de gozo, de alabanza a pesar de la tribulación. Porque en la angustia, ahí está Él. En el dolor, ahí está Él. Él te consuela, Él te fortalece. Él afirmará tu fe y la va a restablecer. Pero es necesario, verdaderamente, que pensemos que la presencia de Dios, como dice el Padre Nuestro, que estás en el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Está en el cielo la presencia de Dios. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Está en la tierra. Está en la tierra. La presencia de Dios. Cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida y en tu hogar. Redificas tu hogar en el amor, en la gracia, en el perdón, en la justicia de Dios. Qué diferente es un hogar así. No te quieres ir a ese hogar. Cuando tú percibes que ahí está Dios. Que ahí está Dios. Yo aquí, acá atrásito, tengo un cuadrito que dice que Cristo es la cabeza de esta casa. Cristo es la cabeza de esta casa. Y se lo sigo leyendo. Dice, es el huésped invisible en cada comida. Y el oyente silencioso en cada conversación. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así ha sido siempre. En mi casa, que es tu casa. Ella es la casa de Dios. Así ha sido siempre. Él hay quien anda. Nosotros podemos ver que mucha gente está el día de hoy quebrantada. Pero yo te digo, David, a pesar de ser rey, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó mucho. No sientas culpa. No sientas culpa. El amor de Dios siguió, a pesar de haber salido a Adán y Eva del paraíso, el amor de Dios siguió con ellos. Les dio trabajo, les dio alimentos, les dio hijos, les dio una nueva oportunidad. Nosotros podemos ver en ellos que a sus hijos les enseñaron hasta llevar ofrenda. Entonces, nosotros podemos ver que Él no nos ve como los demás nos ven. ¡Ay, ya te equivocaste! ¡Ay, hiciste esto! ¡Ay, qué pecado tan grande! ¡Ay! Y te juzgan y te dicen. Dios, ve tu corazón y tu necesidad. Ve con Él. Dobla tu rodilla. Habla con Él. Platica con Él. Él está ahí. Él está ahí cerca de ti. Porque Él vio tu embrión así, en el vientre de tu madre. Él entretejó hasta el último de tus músculos, de tus huesos, de tus nervios. Él creó tu corazón. Le perteneces a Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos creación de Él y para Él. Me encanta ese texto que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que viva o que muera, de Cristo soy. Ojalá que todos dijéramos así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tendríamos otra perspectiva de la muerte que no nos causaría dolor siempre y cuando estés en Cristo. Siempre y cuando estés en Cristo porque la presencia de Dios también va a estar en un juicio. Y ese juicio que fue preparado para el enemigo y para sus seguidores es el infierno. Aunque el destino es el infierno. Pero desgraciadamente podemos ver que la maldad no para. La injusticia no para. La violencia no para. Y la gente prefiere su maldad que la bondad de Dios. Podemos ver simplemente que en los países asiáticos como la India, los países africanos, algunos países latinoamericanos, los países del Caribe, tienen hambre. Tienen mucha, mucha hambre. Por esta pandemia ha crecido el número a 811 millones de personas que no saben qué comerán hoy. Si tú sabes qué vas a comer hoy, dale gratitud a Dios. Cántale alabanza y clama por el pan nuestro de cada día. Pero tanto el pan espiritual como el físico. Porque los días son difíciles. No te preocupes porque el que puede matar el cuerpo. Preocúpate porque el que puede matar el alma. Pero si Dios está en tu alma, dice la Escritura, que nada, nada nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y te voy a decir que cuando yo parta, ese es mi texto. Nada, nada, nada me puede separar de su amor, de su bendito amor. Inmerecido, inmerecido, totalmente inmerecido, por gracia, por gracia. Recibelo tú hoy, si no lo has recibido. Recibe el amor de Dios, recibe el perdón. Rinde tu vida, rinde tu orgullo, tu soberbia, el que me hicieron, el que me dijeron. No te sientes en el trono, no quieres. No quieres ir a sentarte en el trono de Dios a juzgar a los demás. Perdona, perdona. Así como Dios te ha perdonado a ti, por eso sigues de pie. Perdona. Tú eres el único que estás en amargura, en amargura, porque el otro ni siquiera se entera. Libera, libera, pero con el poder de Dios, esas ataduras. Es el enemigo el que te tiene así. Porque Dios lo único que quiere es que te expandas. Mira, así, 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 levante tus brazos y diga, qué maravillosos son tus pensamientos, Señor. Qué maravillosos son tus dichos. Y entonces, viene el gozo a tu corazón. Viene el gozo a tu alma. Cómo me acerco a Dios, a esa compasión. Hay gente que a punto de morir lo ha hecho. Pero, ¿sabes tú si a punto de morir tendrás tiempo? No lo sabes. Hoy es el día. Hoy es el día. Acércate. Acércate a Jesús. Rinde tu vida a Él. Confiesa que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Dile, pídele que venga tu Espíritu, su Espíritu Santo. Fíjate bien, aquí voy a leerte un poquito de lo que escribí. El Señor nos recibe. Él nos toma de la mano. Fíjate, Jesús nos dice aquí. Cuando tú vas a la cruz, Jesús te ilumina y te da la certeza de tomar su preciosa mano para guiarte cual maestro es, el cual te recibe y muestra el camino. El camino de santificación. La santificación quiere decir que Él te ha apartado para su servicio, para su ministerio. Que Él quiere que vivas agradándole en todo. Que sigas su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te lleva de la mano caminando por la vida. Y siempre y cuando tú rindas tu corazón. Entonces tú experimentarás aún ahí en la sequedad de los problemas, de las situaciones difíciles, que corre como un río de agua viva. Corre un río de agua viva porque pegadito a Él todo lo podemos hacer. Entonces nosotros podemos ver que el amor del Padre a través de la poderosa gracia de Cristo Jesús y la promesa de Él. De nuestro Señor Jesucristo que no nos dejará solos jamás, porque el Espíritu Santo es la promesa la cual nos va a acompañar hasta los tiempos finales. Te voy a compartir lo que dice Juan capítulo 14, el versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice Jesús promete enviar al Espíritu, si me aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu de verdad. Fíjate bien, óyelo, óyelo. Aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y están ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Como ves, en el Antiguo Testamento Dios conoce hasta lo íntimo de nuestros pensamientos. Y el Nuevo Testamento nos dice que no nos va a dejar jamás solos. ¡Qué hermoso es Dios! Fíjate, en el versículo 23 está la condición. Si alguno me ama, si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué el mundo no conoce a Dios? ¿Por qué ni no ama? Porque prefiere amar hasta una calacá flaca, un esqueleto, una piedra, un madero, un acero, una figura de no sé qué, de yeso. ¿Por qué no conoce a Dios? Prefiere amar eso. Si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Verdad? Mira, aquí, en su palabra, en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios. Quiere decir que diariamente escudriñes las Escrituras, que dirijas tu vida a través de ellas, que le pidas al Señor, Señor, ilumina mi entendimiento, guíame, guíame. Por esos senderos de justicia y por amor de tu nombre, para que yo sea, de veras, un hijo agradable a ti, una hija agradable a ti. Y pueda ser bendición para los que me rodean, así como tú fuiste bendición, y eres bendición, Padre Santo, para la vida de muchos. Usa mi vida, Padre, para que alcance al quebrantado, al que está angustiado, al que está desesperado, al que está afligido, al que no tiene trabajo, al que ha perdido sus seres queridos, al que está en el hospital, al que está en su casa enfermo, así tú caminaste, Señor, llegaste a la casa de Pedro y sanaste a su suegra. Por el camino, ¿a cuántos nos sanaste a los leprosos, al ciego Bartimeo? ¿A cuántos nos sanaste, Padre? Ayúdame verdaderamente a ser cristiana, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir el nombre cristiana? Cristiano, que somos cristitos, chiquitos, chiquitos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que debemos de ser dignos, dignos de ese llamamiento santo que Él hizo. Nuevamente te pido, si tú no has rendido tu vida, si tú no sabes amar a Dios, pídele que Él te enseñe. Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Ahora, fíjate la promesa tan hermosa, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, fíjate bien que dice, estas cosas les he hablado, mientras todas ya estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y dijo Jesús, la paz les dejo, mi paz la doy, les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Yo te digo que hoy hay mucho miedo, yo te invito a que rindas tu vida a Dios, a través de esta palabra hermosa que se te ha predicado, que se te ha enviado, que sea olor a vida, que no la rechaces, porque en un momento dado nosotros podemos ver que los tiempos están prontos, muy pronto, para que se ponga aún todavía más difícil esta situación, pero cuando ves que estás rodeada del cuidado, del amor, que Dios conoce tu necesidad, tú vas a salir adelante, y que Él cuida tu vida, y que pase lo que pase, nada te podrá separar de su precioso amor, que Él te guía, que Él te enseña, y que Él quiere que reciba su Espíritu Santo, para que tú seas enseñada, guiada, guiado por Él. Entonces, oyeron que dice aquí, que yo les dije, voy y vuelvo, entonces, el Señor Jesucristo viene, y yo quiero volverlo a ver, quiero volverlo a ver, porque una de las últimas personas que vi, era un Señor grande, ya grande, grande, y Él estaba muy enfermo, tenía su cara totalmente inflamada, igualmente ya no quería comer, tenía una situación de complicaciones, enfermedades terribles, sus riñones ya no funcionaban, su azúcar demasiado alta, y de igual manera ya no quería nada, me advirtieron que una de sus hijas era cristiana, y que Él era súper católico, que no quería saber de nada, ni de nadie, que no fuera la Virgen. Entonces, pues me pidieron que fuera, y fui, siempre orando al Señor, pidiendo, y pues, precisamente agradezco por las oraciones de todas ustedes, de todos ustedes, que me apoyan en oración, y es cuando, cuando puedo, puedo predicar el Evangelio, bajo ese permiso del Espíritu Santo de Dios. Y fui, y el Señor ciertamente sí empezó a verme con desconfianza, pero a medida que le predicaba sobre el amor de Jesucristo, sus ojitos estaban como una, como un velito, como grises, pero cuando empezó a escuchar la palabra, y Él dijo, sí quiero rendir mi vida a Jesucristo, le quiero confesar como mi Señor y mi Salvador, quiero que me guíe, que venga mi corazón, y yo ir a su corazón. ¿Por qué creen que todo cambió? Su cara se le desinflamó, sus ojitos volvieron a tener brillo, le gritó a su hija y le dijo que tenía que comprarle una Biblia, porque Aurora iba a ir los martes a disipularlo. Porque no es solamente predicar, es disipular, enseñar, y es cuando ves, puedes ver, volverte a ver Señor, volverte a ver, cómo obras, cómo estás obrando, es hermoso, no te lo pierdas, predica, enseña, disipula, no te canses, es el gozo más inefable que pueda haber en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Obedecer a Cristo, vivir para la obediencia, expandir su reino y su justicia a todos los hogares, a esos hogares quebrantados, necesitados del amor de Dios. Vamos a escuchar brevemente una hermosa alabanza, muy brevemente para orar después, no te vayas, vamos a orar por tu necesidad, por tu hogar, porque tú abras tu corazón y rindas tu vida a Cristo. Vamos a escuchar brevemente, a ver si mi hermano allá en cabina, a los cuales les agradezco y mando saludos, no la ponen tantito y luego no te vayas después de la oración, porque va a correr toda la alabanza. ¡Gracias! 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 Anécdotas de un pastor Te invita a conocer La historia jamás contaba de cada pastor visita nuestro canal anécdotas de un pastor iglesia santuario cristiano del dios vivo te invito a escuchar palabras de aliento yo les quiero relatar que tengo un pequeño escrito cuando comenzaba mi vida cristiana hace 39 años como a los tres meses escribí lo siguiente en el día yo tengo un guía si tropiezo me levanta si lloro me consuena si oscurece luz me da si tengo frío calor si alegría compartimos en el día en la noche mi lumbrera está encendida junto a mí está mi guía en el día dios y en la noche dios es mi día padre santo gracias te damos por tu inmenso amor por tu preciosa misericordia que es nueva cada día y por la cual estamos aquí de pie señor tú conoces a cada radio escucha tú conoces sus necesidades si es de salud si es física si es emocional si es espiritual padre tú eres bueno tú eres grande en misericordia en gracia derrama tu gracia señor por amor de tu santo nombre yo te pido por esas almas que todavía no se han rendido a ti y en esta hora si tú no has rendido tu corazón te pedimos que nos perdones señor te confesamos como a ti jesucristo como el único señor y salvador de nuestra vida te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que envíes a tu espíritu santo que llenes mi corazón que me guíes padre que me adoptes como tu hijo que me hagas nacer de nuevo de agua y del espíritu límpiame señor por amor de tu nombre límpiame sáname señor restáurame guíame hacia ese camino de vida eterna establece tu reino y tu justicia en mi vida y en mi hogar alcanza a mis familiares para la salvación de sus almas señor guárdanos padre mío de todo mal en esta mañana cada uno podemos confesar que jesucristo es el señor para la gloria de dios y que esperamos su pronta venida porque el espíritu y la esposa dicen ven señor jesús ven te necesitamos en este mundo que se está cayendo a pedazos rinde tu corazón a él pídele que con la sangre preciosa de su hijo jesucristo ahí en la cruz del calvario te limpia y te perdona y confiesa que él es tu señor porque con los labios se confiesa pero con el corazón se cree para salvación señor bendice a cada radio escucha bendice la radio emisora radio voz bendice a los titulares de este programa redificando hogares a verónica olvera su esposo el pastor su iglesia el señor bendícelos en gran manera bendice a todos mis amados hermanos y hermanas que nos apoyan escuchándonos y propagando la página y gracias padre por esta hermosa mañana donde nos has permitido nos has permitido glorificar tu nombre adorarte en espíritu en verdad proclamando con obediencia tu evangelio bendito seas gracias bendito sembrador porque tú eres el que siembra si tú eres el que das el crecimiento en ti seguiremos esperando confiadamente bendito sea señor bendito consolador gloria tu nombre señor gracias padre gracias jesucristo gracias espíritu santo amén y amén